Hola águilas, estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio, el regalo más grande. Nuestra lectura estará en el libro de Salmos capítulo 136, los versos del 1 al 26. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos capítulo 136, el verso 26. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos y dice Ten gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ten gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Ten gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lombreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia, el que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió de dos el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, pero al faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Zeón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia, ten gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia, amén. Palabras claves, alabad, misericordia, siempre, porque. ¿A quién debemos alabar? Alabad en hebreo es yada, que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. En nuestros versos en el libro de Salmos, observamos la misericordia de Dios. La Biblia dice, Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, 4 y 5 La misericordia de Dios es grande, y es grande su amor. Aun cuando cometemos pecados, observamos esta misericordia de Dios para toda la humanidad. Para todos, esta misericordia se ha extendido cada mañana, al seguir nosotros con vida. Observamos el porqué. ¿Por qué le alaba a su creación? ¿Por qué él es grande? Y no me refiero a edad o volumen. Dios es grande, o sea, grandioso, amoroso, bondadoso, justo, fiel, lleno de gracia. Todo fue creado por él, así que si te sientes sin afecto, sin amor, pídele a Dios amor. Recordemos que Dios, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Si necesitamos amor, recordemos el fruto del Espíritu es amor. Al contemplar todo lo que nos rodea, podemos ver el amor de Dios. En cada expresión, podemos ver su declaración, su entrega. Al colocar cada estrella en el firmamento, al observar nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, nos sentimos más que agradecidos por sus favores con los que nos corona. Observamos los diferentes motivos por qué alabar a Dios, pero también observamos que nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento debe ser así. Continuo, porque él es grande, majestuoso, poderoso, y aun cuando nosotros nos equivocamos, nos muestra su misericordia, nos muestra su amor. La Biblia dice, ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad, y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estará airado, porque tu mayor placer es amar. Miqueas 7.18 Hoy el estudio me hace reflexionar en la alabanza, al reconocerle como nuestro Creador, como nuestro Dios, el centro de nuestro todo. Me lleva a pensar cuando le confesamos, ¿Qué es en nuestras vidas? Con nuestra manera de caminar, de pensar, de ser, reflexiono en mis acciones, en cómo soy y cómo camino, en mi necesidad de Él, de su misericordia, reflexiono en sus bondades, en gracias a estas bondades, que ha mandado a nuestras vidas. Gracias a su misericordia, no hemos recibido lo que merecemos, y gracias a su gracia, que recibimos algo que no merecemos. Gracias por este inmenso amor, con el que nos ha acogido, desde que nos creó. Oremos. Amado Padre eterno, Amado Padre eterno, aunque no la merezcamos. Gracias Padre, por seguir siendo nuestro Dios, poderoso en el universo, que no desmaya, que no descansa, que todo lo escucha, que todo lo ve, que nos ama, con amor eterno. Ayúdanos Padre, a venir siempre a ti, a permanecer en ti, a buscarte, a siempre reconocerte, a no olvidar que es fácil resbalarse, y que te necesitamos en nuestro diario, caminar. Te lo pedimos, en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video, pueden dejar su audio, su video, o su escrito, del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana, gracias. Bye.